Música Si se lo saben, ayúdenos Así es el flor Y se la arrasta de aquel y en el pecho Se ven ganar y perder El viejito aquí se paga doble El viejo va a jugar de rojo El mejor vez que la noche me huele a amanecimiento Y la hierba y la herida Así es la vida del hombre Somos vuelos para jugar al copia Y en efecto Así mismo pa' apostar Hay momentos que bajan los dedos Y es cuando me siento tranquilo a quemar Ahora siento pa' que a las nueve cartas Traigo suerte, me temo que ya es mi día Vengo dispuesto a ganar En esta mano loca yo juego Pero como dije, me hice perder Hay corrientes que lentan al ruedo Y solo se meten para entorpecer Es cuestión de hacer amigo al tiempo Y jugar con el rey Así es esto Bueno Disculpen si a lo mejor cortamos un poco las canciones Gracias por ver el video